250 alumnos y alumnas de cuarto de la ESO y primero bachillerato de los Institutos de Educación Secundaria Cruz Arinaga, Arinaga y Joaquín Artiles, llenaron el aforo del Teatro Cruce de Culturas del Cruz Arinaga para asistir a la puesta en escena de la obra Los Tres Mosqueteros, a cargo de la compañía de Hoy Teatro. En esta obra, versión propia de la que la compañía realiza de la novela de Alejandro Dumas, se representa por medio de la esgrima escénica las composiciones musicales y textos enredactados en verso clásico para narrar las aventuras del joven Gascón d'Artagnan, que viaja rumbo a París para convertirse en mosquetero y donde se encuentra con Atos, Portos y Aramis, amigos inseparables que viven bajo el lema Todos para uno y uno para todos. Juntos lucharán contra la deslealtad del Cardenal Richelieu, la avaricia de Milady de Winter y la venganza del Capitán Rochefort, resguardando así el honor de la Corona de Francia. Los Tres Mosqueteros, bajo la dirección de Luis O'Malley, con la colaboración de José Luis Maso y Michael Hernández, está interpretada por Iván Álamo d'Artagnan, Laura Perdomo, Milady de Winter, Rahuel Santarna, Aramis, Kevin Sánchez, Atos, José Manuel Trujillo, Portos, Gustavo Mendoza, Cardenal Richelieu y Cati Pulido Constanz. La primera institución insular insistió en la reunión mantenida ayer que desde la isla de Gran Canaria se sigue apoyando la fórmula de distribución del ITE teniendo en cuenta la población, el par y la pobreza. Antonio Morales Méndez manifestó al término del encuentro que Gran Canaria cree necesario la puesta en marcha de un gran plan de desarrollo económico para Canarias, pero que en esta isla existen dudas sobre los planteamientos iniciales para ejecutarlo y hacerlo llegar al conjunto de la comunidad autónoma. Entendemos y demandamos desde la isla de Gran Canaria que se conozcan con claridad todas las reglas de juego, deben aparecer en el decreto los criterios, las puntuaciones, etc. En esa línea hemos avanzado al final, es decir, vamos a intentar aportar y que se recojan todas estas aportaciones en el decreto que se va a elaborar. que cada isla conozca cuánto le corresponde, insisto, atendiendo a los criterios que nosotros siempre hemos defendido, población, parados y pobreza, que tengamos la soberanía para decidir los proyectos que se van a realizar en cada isla, según, desde luego, los criterios que se establezcan en el tema. ¿Cómo podemos poner sobre la mesa los proyectos que necesita Gran Canaria, los proyectos por los que apuesta Gran Canaria, los proyectos que consideramos que son necesarios para la isla de Gran Canaria? El presidente del Gobierno de la Canaria, Fernando Clavijo Batlle, resaltó que en el transcurso de la reunión se evidenció que son más los aspectos que unen que los desacuerdos existentes entre las administraciones públicas. Creo que además ha quedado bastante patente que no es intención de nadie que esto se convierta en un plan E, nuevamente, de inversiones no productivas, que al final son cuotas asignadas y que se tienen que gastar sí o sí en lo que sea, sino que los fondos son pocos, son escasos y, bueno, en un momento donde escasea... Cordialidad por parte de todos, hemos podido resolver algunas dudas. El decreto al que se le ha dado copia a la FECAI, a la FECAM, a los sindicatos, a los empresarios, está en fase, se ha dado el borrador precisamente para poder enriquecer con las aportaciones de las distintas instituciones lo que sea, bueno, pues acorde y necesario. En el primer encuentro del Cabildo de Gran Canaria, los ayuntamientos de la isla y el Gobierno de Canaria se acordó posponer para el próximo año la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Económico para Canarias y dejar el año 2016 como experiencia piloto, al existir poco margen para licitar y adjudicar los proyectos. Dieciséis jóvenes del municipio de Agüímez, con edades comprendidas entre los 16 y 30 años, se forman en el campo los primeros auxilios, salvamento y socorrismo acuático, organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Agüímez dentro de la programación correspondiente al segundo trimestre del año. El curso de primeros auxilios, que conste de 10 sesiones teórico-prácticas, se impartirá hasta el 22 de abril en el Centro de Formación de Agüímez, Antigua Casa del Maestro, y en la piscina municipal, donde se realizarán las prácticas. El objetivo de este curso es lograr, alcanzar que los alumnos adquieran unos conocimientos teórico-prácticos en cuanto a medidas preventivas, a la hora de vigilar una piscina, y en cuanto a técnicas de salvamento, cómo actuar a la hora de una intervención. O sea, en rasgos generales, es el objetivo del curso. El curso, como bien dije, tiene una parte teórica, quedaremos aquí, y una parte práctica, quedaremos en la piscina municipal. ¿De acuerdo? Donde ahí aprenderemos todas las técnicas que se requieren para hacer un salvamento en condiciones óptimas. Al finalizar el curso, los de IC jóvenes recibirán un diploma certificado de participación. El próximo miércoles 20 de abril a las 8 de la tarde, se celebrará en la Casa de la Cultura Adrinaga una charla participativa sobre el fomento del uso de los puntos limpios. Esta charla se marca dentro de la campaña iniciada por el Servicio de Residuos para el Fomento del Uso de los Puntos Limpios de la Consejería de Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana del Cabildo Gran Canaria. El Ayuntamiento de Agüímez, a través de las Consejalías de Participación Ciudadana y Medio Ambiente, se suma a esta campaña con la organización de una charla en la que se resolverán dudas sobre cómo hacer con los residuos que generamos en casa y que no van a ninguno de los contenedores ubicados en nuestras calles, qué pasa si no se depositan en el contenedor adecuado, a dónde van y qué vida tienen si se depositan en el lugar correcto. Las personas interesadas pueden solicitar más información en la Consejalía de Medio Ambiente ubicada en las oficinas de la calle Barbuzano número 16, primera planta, despachos números 9 y 10. También pueden llamar al teléfono 928-78-9980, extensiones 221, 222, 223 y 224.